muy buenas qué tal estáis los vídeos del curso intensivo de procre de 0 a 100 están funcionando muy bien muy bien la verdad es que no esperaba que funcionaran tan bien y me lo estoy tomando con calma ya lo sé ya lo sé que voy despacito ni siquiera ha empezado a pintar y ya vamos por el segundo vídeo de hecho acabo de grabar el tercero pero es que quiero hacer las cosas bien quiero contaros lo todo en detalle sin correr sin prisas en los cursos de doméstica por ejemplo me metían mucha prisa me decían jaime no te enrolles no te enrolles tú tú rápido 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 pero como este curso no lo hago con doméstica ni lo hago con nadie lo hago yo porque me da la gana lo hago a mí a mi ritmo espero que os esté gustando los cursos pero 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 tampoco quiero que la gente de mi canal se aburra porque sí que es cierto que el curso lo están haciendo unas 800 personas 700 800 personas pero este canal tiene ya casi 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 7000 suscriptores ya tengo pensado algo muy especial cuando lleguemos a esa a esa cifra pero el problema es que si 700 personas están haciendo mi curso quiere decir que no sé seis mil y pico vamos a poner cinco mil no lo están haciendo y no quiero que os aburráis en este canal así que leyendo varios comentarios de varios suscriptores varias personas me comentaron que por qué no ponía algún ejercicio para los usuarios avanzados para que no fuera esto tan aburrido porque yo no voy a estar muy metido con el curso y de verdad o sea voy a estar como unas semanas muy 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 centrado en este curso porque lo quiero hacer bien sin dejarme nada pero como no quiero que os aburráis y sobre todo no quiero que perdáis la forma y que estéis trabajando constantemente pues se me ha ocurrido una idea os propongo os propongo un juego vale un juego que creo creo que puede ser bastante divertido cuando el canal era más pequeño estas cosas no las podía hacer pero esto cada vez es más grande así que qué os parece que os parece si en el grupo de facebook de este canal porque este canal tiene un grupo de facebook donde somos ya más de 400 personas que os parece si hacemos un juego y subís los resultados de este juego al grupo de facebook ahora os explico en qué consiste el juego vale vamos a hacer un cadáver exquisito el nombre es horrible lo sé si sabes lo que es pues ya sabes lo que es si eres nuevo o nueva en el mundo del arte y no sabes lo que es un cadáver exquisito pues suena como como fatal no es como madre que vamos a pintar un cadáver no a ver se llama cadáver exquisito a las piezas vale a las obras que están creadas por varias personas pero de una forma un poquito especial vale cada uno cada una de las personas que participa en una pieza pinta un trocito un trocito de la obra y ese trocito que tú pintas tiene que tener una relación directa con lo que ya hay pintado y al final de verdad que salen unas cosas muy chulas porque cada uno tiene su propio estilo cada uno pinta lo que le da la gana y al final salen cosas extrañísimas unas composiciones que jamás hubiéramos pensado que iban a salir a ese al principio y creo que puede ser muy divertido si la gente participa si la gente colabora y como veo que esta comunidad es muy participativa yo creo que puede salir bien que puede salir bien este ejercicio así que os voy a contar un poquito en qué consiste y cuáles son las normas las reglas de este ejercicio para que esto no sea un caos absoluto a ver en la descripción de este vídeo os he puesto un archivo png donde simplemente son unas líneas que dividen el lienzo en ocho partes iguales vale creo que hacerlo en ocho partes es bastante si yo creo que funcionará bastante bien en partes más pequeñitas es que corremos el riesgo de que la gente no participe y se queden las cosas a medias así que bueno si queréis os descargáis pincháis en el botón del enlace de aquí abajo de la descripción y os descargáis el png vale es un png transparente que tú lo puedes importar a procreate lo pones en una capa por encima y ya tienes dividido el lienzo en ocho partes iguales vale a ver cómo vamos a hacer esto quiero que las personas que vayáis a participar en este juego simplemente simplemente os descarguéis este png y dibujéis en uno de los cuadraditos no tiene ni por qué ser ni el de arriba a la izquierda no hay que hacerlo en orden vale en el cuadradito que quieras vale bueno cuadraditos o como unos rectángulos vale en el rectángulo que queráis de estos ocho que hay dibujas algo lo que quieras vale lo que sea no tiene por qué ser una escena completa es más funciona mejor si no es una escena completa imagínate que en ese trocito pinta solo un ojo o una nariz o un labio o un fragmento de una máquina o un trocito de un paisaje o una rama de un árbol lo que sea vale tenéis que dibujar en uno de estos ocho fragmentos un trocito lo que queráis vale y para que esto no sea un caos absoluto cuando hayas dibujado ese fragmento en ese en cada uno de estos ocho vale cuando dibujas ese trocito quiero o me gustaría que lo subieras al grupo de facebook simplemente diciendo oye este es mi propuesta del cadáver exquisito y las personas que quieran participar en tu cadáver exquisitos simplemente tendrán que escribir un comentario debajo diciendo participo pero aquí hay que ser un poquito un poquito exigente un poquito riguroso porque si no esto va a ser un caos vale la primera persona que responda a ese comentario va a ser la persona que va a hacer el dibujo así que sí que os pediría que respetar a ese orden es muy fácil de ver simplemente te metes y cuando estás mirando las respuestas la que está arriba del todo pues es la persona que lo ha que lo ha cogido antes vale si hay una diferencia de cinco segundos pues bueno la que esté arriba en los comentarios vale entonces tú haces el dibujo lo subes a facebook y otra persona lo verá y dirá oye me apunto a tu reto del cadáver exquisito pone el comentario se descarga la imagen y simplemente se pone a dibujar otro cuadradito la idea es que esa segunda persona cuando termine de dibujar ese cuadradito que puede ser el que está al lado puede ser el de la otra esquina me da igual lo que queráis la idea es que cuando la segunda persona termine ese cuadradito vuelva a subir a facebook es esa imagen ese archivo y diga oye he terminado mi propuesta de cara de cadáver exquisito quien se apunta y entonces la idea lo bonito es que una tercera persona diga venga recojo el guante yo me apunto a hacer ese cadáver exquisito y lo mismo que antes la primera persona por orden de comentarios la primera persona que comente es entre comillas el que se queda con ese con ese cadáver exquisito no os preocupéis no os agobiéis porque claro si lo hace una sola persona así que es cierto que todo el mundo va a ir corriendo para intentar hacerlo pero es que al final va a haber muchas personas haciendo cadáveres exquisitos entonces es fácil que haya cinco seis siete ocho nueve diez cadáveres exquisitos a la vez simplemente tú pintas el tuyo lo subes a facebook que la gente comente el primero que comente pinta el siguiente trocito pero luego tú si quieres si quieres participar en otro cadáver exquisito simplemente tienes que mirar los comentarios en facebook y decir pues venga este me gusta mucho voy a pintar otro trocito de otro cadáver exquisito porque la única regla es que en cada uno de los cadáveres exquisitos vale cada una de estas composiciones de nueve piezas lo ideal es que fueran nueve personas diferentes pero no quiere decir que una persona pueda participar en varios o sea de hecho tú puedes pintar tu trocito lo subes a facebook y ves cualquier otro que te gusta y después venga que me animo que pinto otro otro trocito del de otra persona y al final se van se van completando cuando estén absolutamente pintadas las nueve los nueve trocitos de la obra vamos con hasta la obra pintada completa pues la subís a facebook diciendo oye cadáver exquisito terminado yo lo que haré será ir guardando todas estas imágenes finales donde estén ya las nueve hechas y me gustaría que pusierais en esa imagen final la persona que las personas que han participado en ese cadáver exquisito porque creo que podría ser muy divertido hacer un directo enseñando los cadáveres exquisitos ir mostrando por trocitos vale que ha hecho cada uno y cómo se va completando cómo se va completando la obra sé que es un poquito un poquito lioso vale o sea hace falta un poquito de coordinación pero yo creo que en este que en este grupo la verdad es que nos llevamos también hay tanta compenetración y hay tanto diálogo en el canal en el grupo de facebook del canal de youtube que yo creo que lo vamos a poder hacer sin ningún problema al principio ahora habrá un boom porque todo el mundo subirá su primer cadáver exquisito con su fragmento y entonces luego tendrás que decidir cuál quieres participar en cuál no se irán completando igual al principio no te apetece uno pero luego de repente participa una persona que ha hecho algo muy chulo y entonces ya te pica la curiosidad y quieres participar tú también o sea creo que se puede generar como un engagement vale se puede generar como como una participación muy intensa en el en el grupo de facebook eso sí va a ser una locura va a ser una locura absoluta o sea no os preocupéis que aburriros no os vais a aburrir vale porque vamos a tener unos días en el grupo de facebook de gente subiendo cosas fragmentos participando volviendo a subir creo que puede ser muy divertido y os puedo garantizar que no os vais a aburrir en absoluto a ver cuando están haciendo un cadáver exquisito vale tú imagínate que tú pintas el tuyo vale pintas tu cadáver exquisito y obviamente pintas lo que te da la gana y ya está y lo subes muy bien aquí no hay ningún problema pero cuando tú estás participando en el cadáver exquisito de otra persona a ver no es que sea de otra persona porque también es tuyo en el momento en el que has pintado otro fragmento pero vamos a decir que lo ha iniciado otra persona pues en el momento en el que tú participas en el cadáver exquisito que ha iniciado otra persona lo divertido lo interesante y lo que fomenta la creatividad de verdad es intentar continuar las líneas los colores o las zonas que ha pintado la otra persona me explico imagínate por ejemplo que una persona pinta una mano así pues yo yo que sé he pintado una mano señalando hacia aquí vale pero en su fragmento el dedo está cortado vale simplemente pinta la mano bueno pues tú que vas a pintar el fragmento del lado pues porque no pintas que donde termina el dedo del lado izquierdo sale una rama de un árbol yo que sé y que luego la rama del árbol continúa por la derecha y se corta para que la siguiente persona pues pinte esa rama que se corta y que sea el cuello de una jirafa o sea es difícil vale es un poquito difícil pero lo chulo no es que cada uno pinte lo que sea y ya está en plan pues mira yo pinto un árbol y un ojo y un perro yo y luego no encaja nada a ver no pasa nada si se hace así que no pasa nada pueden quedar cosas muy chulas pero lo divertido lo divertido sería intentar aprovechar aprovechar un poquito el dibujo o la forma del cuadradito que tengas al lado vale por ejemplo otro ejemplo imagínate que alguien pinta el planeta tierra sabes como como esas esas como fotos espaciales que se ve la curvatura del planeta tierra bueno pues tú en el de abajo puedes pintar la parte de abajo de un ojo vale para que por arriba sea la curvatura del planeta tierra y por debajo sea un ojo yo que sé ahora intentar como darle vueltas a ver qué es lo que puede encajar es un poquito complicado pero este es uno de los ejercicios de creatividad que me gustaría fomentar este verano así que bueno vamos a ver cómo funciona vamos a ver cómo funciona creo creo que puede funcionar muy bien que vamos a estar unas semanas muy entretenidos porque sinceramente yo ahora voy a estar muy ocupado con el curso intensivo de procre de 0 a 100 y no quiero que os aburráis y creo que este ejercicio es lo suficientemente complejo lo suficientemente largo y lo suficientemente divertido como para estar no unos días igual estamos un par de semanas muy entretenidos subiendo cosas de acuerdo simplemente acordaros de ir subiendo al grupo de facebook cada uno de los trocitos poniendo ya he terminado mi cadáver exquisito te quieres apuntar o pones lo que sea no sé pues aquí tenéis mi parte del cadáver exquisito y la primera persona que comenta es el que se queda entre comillas con los derechos de hacer el siguiente el siguiente cuadradito obviamente habrá cuadraditos habrá composiciones que son chulísimas y todo el mundo tendrá muchas ganas entonces todo el mundo corriendo 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 querrá querrá comentarlo y habrá otras que no te aparecerán tanto bueno no lo sé vamos a ver cómo cómo funciona creo creo que puede ser una buena actividad a leer a mí en clase me encantaría poder hacer en la universidad me encantaría poder hacer cadáveres exquisitos es más fácil hacerlo en la universidad porque es tan sencillo como que cada uno dibuja un trozo y luego simplemente le pasas a tu compañero de la derecha el papel y termina de dibujar o continúa lo que tú estás dibujando aquí como no hay compañeros de izquierda ni compañeros de derecha ni pues vamos a hacerlo con los comentarios de facebook a ver a ver qué tal funcionar a ver corre el riesgo este ejercicio de que la gente se cabre o se pique un poco en plan no es que yo he dicho primero yo ves que a ver sinceramente mi comunidad de youtube es lo suficientemente adulta y madura como para no tener estos problemas o sea si justo da la casualidad de que tú comentas y alguien más comenta en el segundo exacto chico yo creo que nos podemos llegar a entender pues dices bueno pues ya lo haces tú y no pasa nada ya haré yo el siguiente y no pasa nada así que bueno esa es mi propuesta es una propuesta compleja es una propuesta muy difícil si sale adelante estaré muy orgulloso de esta comunidad vale porque es muy difícil muy difícil que salga adelante pero vamos a intentarlo de hecho yo no esto no lo he visto nunca vale en ninguna comunidad de youtube he visto que el youtuber proponga un ejercicio colaborativo a toda la comunidad de esta complejidad creo creo que puede que puede salir bien así que bueno no me enrollo más estoy deseando ver vuestros trocitos ojo que puede ser dibujo a línea puede ser blanco y negro puede será con lo que queráis libertad absoluta libertad absoluta simplemente tener en cuenta pues eso intentad continuar un poquito lo que está haciendo la otra persona que no lo sé a ver a ver a ver qué es lo que sale creo que pueden ser composiciones muy chulas y luego podemos hacer un directo echándonos unas risas increíbles de hecho si sale bien me encantaría que este fuera el primer directo de la nueva temporada porque es algo muy colaborativo algo que hemos hecho entre todos y creo que nos podemos echar unas cuantas risas así que bueno no me enrollo más que me tengo que poner a grabar más lecciones del curso como me quedan unas cuentas que esto no ha hecho más que empezar espero que os esté gustando el curso espero que os apetezca participar en este en este ejercicio si no formas parte de la comunidad del grupo de facebook de este canal de youtube ya estás tardando en participar y en meterte porque somos ya lo dicho antes más de 400 personas que van a estar encantadas de ayudarte así que bueno lo dicho no me enrollo más cuidaros mucho estos días que la cosa parece que va un poco a peor y nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego en el siguiente vídeo no